Pa' toda mi gente latinoamericana, saludo pa' don Altron que chingue su madre el wey. Haber partido en América es como una bendición, tierra de bellas y marques que alejará el corazón. Mosaico de mil colores, bellas mujeres y flores, para los pueblos de América les canto mi canción. Arjona, de América, yo soy de América, yo soy. Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que vaquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la luna que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque, para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo mis pulmones respirando su clarito, trabajo bruto, pero con orgullo, aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se adora con Maruño, y si se derrumba, yo lo reconstruyo, tampoco pesagueo. Cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido, la operación como un marido dominido. Oye, perdón, 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 conmigo, dile, porque América es todo el continente, y el que nace aquí es americano, el color podrá ser diferente, pero ante los ojos de Dios somos brother. Dice, desde Argentina, Colombia, Ecuador y Paraguay, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador y el Uruguay. Venezuela, Venezuela y Guatemala, México, Cuba y Bahamas, todos son americanos sin importar el color. A la América le voy, de América, yo soy, de América, yo soy, de América, yo soy, de América. Está día 3, esta noche, esta noche, el Arjona va a ser de los suyos, y ahora va a chequear a cómo se va a mover el güey. Lo voy a ser mío esta noche, bizcocho. ¡Ámolos! ¡Ámolos para todos los maravales! Todo lo comparto con mis hermanos, soy la pesadilla del sueño americano Soy América, soy lo que dejaron, toda la sobra de lo que se robaron Una fábrica de humo, oye mano de boca campesina para tu consumo Todo lo comparto con mis hermanos, soy la pesadilla del sueño americano Dile, de América, de América, yo soy, de América, yo soy, de una vez Con la participación de nuestro DJ, y él es Roberto Chávez Tan, tan